Hola a todos, ¿qué tal? Como saben, el buen médico está armado de su conocimiento y también de las mejores herramientas. Es decir, como debes tener un fonendoscopio bueno y un buen oxímetro de pulso y un equipo de diagnóstico, también es útil que, si es que tienes un smartphone, te descargues las aplicaciones que se utilizan más en medicina, que te ayuden bastante en tu práctica clínica, en vez de estar usando el celular solamente para el Pokémon GO o esas aplicaciones para jugar, que yo también uso. Ahora, en este video voy a ponerles las aplicaciones gratuitas que más se utilizan y que son mejores. Por cierto, no están todas. Si ustedes conocen alguna otra más, pónganme en los comentarios de este video y vamos a verlas. Entonces, comencemos con las básicas. Es bueno tener en el iPad o en el celular el Word, el PowerPoint y el Adobe. O sea, no las versiones completas, sino solamente las que te permiten abrir los archivos. Esto con el fin de que no estés imprimiendo documentos, imprimiendo libros, imprimiendo diapositivas, sino todo lo tengas ahí mismo en el iPad o en el celular, para no desperdiciar papel, para que todo lo tengas de manera organizada. Es bastante útil. Otra aplicación que es bastante chévere, que la tienes en el iOS, es el iBooks. El iBooks te viene, también es gratis, te viene para que tú puedas guardar los libros en PDF, así de manera ordenada, tus favoritos o los que más utilices, para no estar cargando libros en la maleta. Solo cargas el iPad y punto. O sea, ya no... Adiós a esos dolores de espalda. ¿Qué más tenemos? El Read by QXMD es de QX. Este es bastante útil porque te permite buscar artículos, artículos actualizados. Te permite verles de manera preliminar y buscarles en otro lado o descargarles ahí mismo si se puede. Por ejemplo, ahí me sale que se está descargando ese artículo. O sea, ese sí se puede abrir. Miren, este es del 2016, Julio. O sea, son actualizados, son bastante útiles en los temas que tú quieras. Puedes abrir el artículo que querías, como lo ves. Ahí lo puedes leer, el original es bastante chévere. Otra cosa del mismo QX, una aplicación que me encanta, es el QX Calculate. Esta es una calculadora médica. Tú buscas lo que tú necesites. Las fórmulas de sodio corregido, las fórmulas de los quemados, lo que tú quieras. En los grupos, por ejemplo, aquí tienes de neurología, estaba buscando el otro día. Pongamos, qué sé yo, de las emergencias ya. Y de las emergencias pongamos los quemados y la fórmula de Parkland. La verdad es que yo prefiero la de Galveston. Pero bueno, aquí tienes, tú puedes poner, tiene un porcentaje de quemadura de 25 con un peso de 53. Y te calcula instantáneamente cuánto debes pasar de líquidos. Así ves, rapidísimo, te ahorra mucho tiempo. Igualmente, este QX Calculate te pone todas las fórmulas según la especialidad. Una aplicación que se le parece bastante es el MedCalc. El MedCalc es en español, es gratuita, pero tiene una versión completa. Esta versión completa tiene todas, igual esta tiene las más básicas. Y digamos, yo quiero calcular el gasto energético de Harris Benedict. Y ahí pone los datos, se da todo lo que necesites y te saca lo que necesites. O sea, es bastante parecida a la QX Calculate. La verdad es que la otra me gusta más, pero esta también es de bolsillo. Muy útil. Continuando tenemos la BERT. Esta aplicación BERT no es de medicina, pero te sirve para transformar cualquier unidad. Temperatura, peso, volumen, concentraciones, hasta moneda te calcula. Esta es chévere porque tú la puedes utilizar para casos, por ejemplo, que el laboratorio te manda un valor en milimoles y tú le quieres pasar a miligramos de silitro para que te coja la fórmula que querías hacer, la única que te sabías. Y en realidad, en general, esto te sirve bastante para la vida. O sea, es muy útil, esta te calcula lo que sea. ¿Qué más tenemos? El Itiva. Itiva me encanta porque Itiva te calcula de manera sencilla en base al peso, sexo, edad y estatura del paciente. El anestésico que tú le pongas con la presentación que tú le pongas. ¿Sí ves? Y también el hipnótico. Esto es para los anestesiólogos. Esto les facilita bastante la existencia, supongo. ¿Qué otra está por acá? Miren, aquí está esta que se llama ASCVD. Esto es para Riesgo Cardiovascular, del 2013. Es de la AJA. Ya les voy a mostrar la que es de la OMS. Esta es de la AJA, chévere porque, mira, tú calculas, pones HDL de 36, pones diabetes sí, hipertensión sí, si fuma, pongámosle una sistólica de 148, un colesterol de 220, pongámosle una edad de 46 años, raza afrodescendiente, y miren esto. Te calcula exactamente el riesgo a 10 años, como ven, 42.6, distinto a las de la OMS, que esas te ponen menos de 10, 10 a 20, así, estas son más exactas. Lo chévere de esta aplicación es que te viene con recomendaciones, como ves, las clínicas y para pacientes, ¿sí? Una que se le parece mucho, vamos abajo un poco, es la que dice Cardiocal, esta Pajoju, esta que está aquí. Esta es la misma vaina, las tablas del estudio Framingham, tú pones igual los datos, pones calcular, y te sale lo mismo. Y tú puedes poner, aquí te da la opción de recalcular. O sea, en el mismo paciente, ¿qué pasaría si deja de fumar, si baja la presión, si el colesterol disminuye a, qué sé yo, disminuye a 143, recalcular? Y eso, o sea, no cambia mucho, porque igual te dije, esto es un rango, o sea, es más precisa la otra que les indiqué antes. Igual esta viene para filtrar glomerular, masa corporal, recomendaciones, hasta viene con alarma, ¿cachas? Es muy buena aplicación también. Ahora, les voy a mostrar dos que me gustan mucho. Epocrates y Medscape son dos aplicaciones que se parecen bastante. Las dos te ponen información actualizada sobre lo que tú quieras. El Medscape es una aplicación que utiliza muchas personas, es chévere, tú pones, digamos, procedimientos, respiratorio, bulectomía, y ahí te informa, o sea, lees bastante. Es una aplicación que me gusta bastante, pero para fármacos, o sea, para la práctica, si yo, esto es para cuando yo estoy leyendo y quiero aprender. Pero cuando yo necesito un fármaco, en ese momento, yo quiero acordarme de algo que no sabía, puedo buscar en el Epocrates. Entonces, pongo en search, atorvastatina, ah, bueno, ya estaba ahí. Atorvastatina, pones el lipidor, y miren esto. Te coloca cuáles son sus presentaciones, la dosificación en cada enfermedad en la que está indicada, efectos adversos, contraindicaciones, o sea, esta aplicación te salva la vida. Si en ese momento tienes que saberlo todo sobre el fármaco, miren, hasta te pone fotografías de las pastillas. Sí, es genial el Epocrates. Otra aplicación chévere es el EPSS. El EPSS, ese te sirve para las recomendaciones. O sea, por ejemplo, mira esto. Yo puedo poner en menú, pongo a mi paciente de 67 años, hombre, sexualmente activo, y te ponen las recomendaciones, screening, cada cuánto se hacen los controles para esto, para qué te sirve. Esto sirve bastante en medicina familiar y en medicina interna. Otra aplicación, bueno, verán muchachos, las aplicaciones de anatomía son muchísimas. Hay todas las que son gratis, no me gustan mucho, o sea, son incompletas. Y en cambio las que son buenas, cuestan. Y este video es de las aplicaciones gratis. Esta me gusta porque el otro día estaba buscando las partes del cerebro de tomografía, para acordarme un poquito. Y tienes otras opciones acá, pero como ves, muchas te exigen que te descargues la Premium, y eso les va a pasar bastante. Así que para anatomía, gratis, no son muy compatibles esas dos palabras. Otra aplicación chéverísima, a mí me encanta, es el Figure One. Este está acá. Este es chévere porque te permite compartir casos clínicos con todo el mundo. Y la gente, mira, o sea, la gente te publica una fotografía, te pone el cuadro clínico, y lo más importante es que puedes discutir estos casos. Por ejemplo, déjenme buscar alguno. Tú pones, digamos, este que está aquí, pones comentar, y ves lo que otras personas a nivel mundial opinan. ¿Sí? Este brother de acá pone, ¿molusco contagioso o será? Ahí tocaría ver, toca discutir, estudiar, es chévere. Otra aplicación bastante útil es el Touch Surgery. Este es para cirugía. Este le utilizas bastante para ver procedimientos, para compartir videos, para que tú, si estás en tu formación de cirujano o ya eres cirujano, veas videos en tercera dimensión o reales para que te guíes un poco sobre los procedimientos quirúrgicos. Pero es chéverísimo, tiene bastantes cosas para descargarse. ¿Qué otra cosa? Y esas son las aplicaciones como que utilizarías tú. Hay otras que puedes recomendarles a tus pacientes. Por ejemplo, el Medictor. Esto es como que doctores en línea. Esto te sirve para hacer consultas generales, pediatría, todo eso, para no tener que ir hasta el consultorio. Te puedes contactar con los médicos. Tú puedes mandarles fotos por WhatsApp, puedes hablar con ellos. Puedes escribir aquí, YouTube, me duele el pecho ya. Se me duele el pecho, aceptar. Y te preguntan más cosas y es como ir al médico, pero por el iPad. O sea, esto le puedes recomendar a tus pacientes. Sobre todo a los hipocondríacos, esos que van y te hacen perder el tiempo. Mejor que desde la casa ya vean que tienen. Mentiras. Chiste nomás eso. Otro chévere es el Smart BP o Smart Blood Pressure. Este es bastante útil para que se lo recomiendes a tus pacientes hipertensos. Porque ellos van a registrar todos los días cuánto se midieron ellos en su casa de presión arterial. Y esto te ayuda a tener una evolución y ver si los medicamentos, el tratamiento antihipertensivo que escogiste es el adecuado. Esto es bomba para esos pacientes que les preocupa su salud y van tomándose la presión todos los días. Sí, los hay bastantes, por cierto. También tienes el Calendar. Este es, obviamente ya saben de qué se trata. Este puedes utilizarlo tanto pacientes como doctoras. Esto para que se organicen un poquito y vean los días más peligrosos. Y si quedan embarazadas también les dice algunas cosas más. Algunos detallitos chéveres. Probabilidad de que sea niña, probabilidad de que sea niño. O sea, son cosas así, ¿no? ¿Qué más hay? El Embarazo Plus. Este es chévere porque también el Embarazo Plus te sirve porque te pone recomendaciones, las preguntas más frecuentes para la mujer embarazada y para que ella vaya viendo la evolución de su embarazo. Esto también, tú le dices que se baje esto y ella le va a servir bastante, va a hacer que tenga bastante control y responsabilidad sobre el embarazo. Eso, muchachos. Y, por favor, espero que les haya servido bastante. Si alguno de ustedes conoce otra aplicación así bomba que sea muy útil en la práctica, pónganlo en los comentarios de este video y espero que lo que les mostré les haya servido bastante. Mucha suerte en sus estudios.